ah yo 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 que la llame en una noche pero que tomó más usted bienvencionado a todos esta clase de totalmente diferente hoy se cumplen 27 años es histórico 26 de julio de 1996 donde jefferson pérez dio la primera medalla olímpica para ecuador ese día nadie no puede olvidar jefferson pérez haciendo historia en los juegos olímpicos y un coleal por eso yo siempre en este canal hablo de lo que es el talento ecuadoriano las personas que siempre dejaron esas huellas artistas deportistas y todos estos deportistas que han hecho historia en luchar carapaz y se celebran el día del deporte nacional día algo muy importante para todos los deportistas para todas esas personas medallistas los nombres son muchos pero siempre este canal se trata de apoyar lo que el talento ecuatoriano de hablar de mi país ecuador en el cual siempre ha existido el talento también pero ese 26 de julio de 1996 nadie lo va a olvidar algo histórico para nuestro país para todos los ecuatorianos de ver que por fin alguien de ecuador ganaron medallas de oro en los juegos olímpicos aquí en estados unidos muchas felicidades por el día del deporte nacional a todos los deportistas que han hecho historia por ecuador a todos a muchos muchos hicieron historia por el nombre del coleal alto muchas bendiciones y qué bueno que se celebran este día se lo merecen los deportistas y tienen que darle los premios en vida no después que fallezcan las personas los deportistas los artistas tienen que darle en vida reconocimiento se lo merecen entonces personas que ponen el nombre del país en alto y como lo dije el freestyle andrés gómez llegó a ser el primer ecuatoriano y el único y ya está entre las cuatro mejores tenistas del mundo cuatro mejores tenistas del mundo algo histórico mi gente mi año mi año que viva 2 y el primer ecuatoriano y el segundo ecuatoriano ciento ruizos este ecuatoriano 393 de sus comentarios y muchas bendiciones y quemadas compatriotas deportistas sigan Sacando la cara por Ecuador en el mundo entero Y sepan el mundo entero que en Ecuador hay talento Así como la gastronomía Por fin el encebollado se puso Entre los mejores sopas del mundo Ahí está la huella Se me cuida miñaña, miñaña Que viva Ecuador, que viva el talento ecuatoriano En la música y el deporte Se me cuida, bendición a todos ¡Gracias!